este es un vídeo que por lo cual voy a comprar dos plantas una con joyas y una con la mente invernal que ya saben cuál debe ser bueno primero vamos a empezar por una planta vamos a empezar por la mente invernal obviamente y ahora vamos a comprar ahora me voy a comprar porque hoy me fui a batallar si me dieron un diamantes así que me voy y que es esto no sé si comprarme la lanza sabia yo diría que como me voy a comprar yo tengo yo me quiero comprar la guayalaba pero no sé si comprarme la guayalaba no mejor no me voy a comprarla esta porque termina en 12 horas así que es mejor comprarse algo que se está por acabar a nadie comprarse algo eterno ahí no puede ser toqué para comprar el lanzalizantes eléctrico no no me lo quiero comprar ya se hace chicos ya salió la hora en batallas no está más el lance en la lamenta invernal o sea lo de la boca de la vangélida ahora está la de los lanzalizantes eléctricos así que vamos a jugar el penúltimo nivel y después nos vamos a comprar el vamos a luchar con el doctor zombi que es lo que quiero no sé de qué será el nivel este nivel no sé cuántos soles cuesta la menta invernal hay que sobrevivir mientras caen bombas bueno yo voy a elegir la mente invernal que no sé dónde debe estar yo la verdad ya tenemos la amigas está salí cero soles pendiente hot dog la lanza se bien me lo voy a poner me la voy a mejorar me voy a mejorar y chicos solo me sale menos cero soles me voy a mejorar lo más que pueda yo me dio muchísimos paquetes de la insasavia ok es hecho con solo no hackee está así como está ahora tiene 600 de gruesa genial la mente invernal le puse esto así que vamos a elegir las plantas máximas vamos a elegir esto vamos a elegir de ésta la de siempre y éste vamos a decir podemos ganar con 28 o 27 por ciento de batería no sé de qué pero la insasavia sale de 150 soles y al nivel 1 me parece voy a poner la mínima me parece que me mejora no sé eso me parece la la melón pulga congelada y pues no sé qué hacer no sé qué hacer si escuchas ruido o algo de eso es porque estoy afuera en el patio y en el patio grabando ahí de qué mente será esto la hierba lupo es de electro menta no sé cómo se consiguen las demás mentas si alguien sabe por favor díganme en los comentarios porque yo la verdad que no sé cómo se consiguen las otras mentas cuando me encuentre un zombie car no sé cuánto me lo voy a poner y qué te vas a poner me voy a poner acá está justito estoy grabando más empiezo entonces la lanza sabe ahí está lo más siento que puede ir un zombie es con la parada que no me la elegí no me la puse top bitch está mejorada la menta no, la menta se fue chicos me maté con el coso yo no tengo ni lo que hacer ahora se escucha mucho ruido es porque estoy afuera en el patio yo se los mencioné antes así que disculpen por eso yo no perdono nada, yo disculpo qué bien mal, mal ahí ahí está chicos chico chico ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Voy a juntar un sol más, lo pone en la mente invernal. ¡Wow, chicos! Tiene impresionado esto. Otra, otra. ¡Qué pro, chicos! Chicos, me pasé el nivel y me gané un ramo de casillero, evidentemente. Queda una casilla potenciadora. La verdad es que esta planta no me gusta mucho, porque va aumentando el sol. Pero, de vez en cuando está bien. Es buena la planta. Ahora no puedo jugar más batallas porque me van a cagar con el... Con el coso. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Con... No me acuerdo el nombre. Un batallas. No puedo usar nada de... De la mente invernal. Porque ya saben lo que va a pasar, así que... Yo por las dudas voy a jugar un batallas. Todo lo que onda. Pero en el próximo video... Ahora vamos a usar el ramo de casillero. O sea, lo voy a mejorar, lo voy a subir el nivel. Pero tengo idea cuando me lo dieron. Así que chicos, hasta acá dejo el video. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente. Chau, chau.